El modo superviviente es con munición y filtro de acaso, combate del camisano y sigilo Mucho más delicado, ofrece a los jugadores la experiencia original del estilosopo de survival, off-road y metro militar Más centrada en la gestión de recursos y vive la experiencia de combate más sigilos y acompresiva Y el metro lost life en el estilo espartano, lo que para los jugadores es que el prefiero me llamo A ver, ya me lo pasen sobre el estilo de jugarse ¿Cómo monta? Normal, que creo que te... O sea El túnel se volvió más feo Miller y yo nos encontrábamos más cerca a la superficie Pero de pronto nos encontraríamos con el viento volvulante Nos enfrentaríamos a las criaturas que nos aguardaran Mi largo viaje llegaba a su término Pero tendría el coraje La voluntad de llegar hasta el final ¿Qué? Eh, Artyom Cuando dejaste tu estación ¿Te imaginaste que acabaríamos en un sitio así? No Sin saber si salvaríamos nuestro mundo O lo mandaríamos al infierno No creo que empezaba con el fin del... O sea, literalmente con el fin del juego ¿Cómo no? ¿Yo todo, hijo de puta? Oh, diorio Eh, nadie entró en los llevadores Ya me los leí hasta, no sé Me da paja la hora de vuelta ¡Tú! Abre la puerta, te cubro A los bichos les gusta colarse aquí Usa el sistema de mano auxiliar para abrir la puerta Ya, ya, bancada, loco Era una garcha cuando tenías que salir a lo exterior Más que si no tenías munición de escopeta Estúpido Munición Yo no sé, le estoy pidiendo el feo, ¿por qué? Como esto no es el fin Voy a empezar de cero ya En un momento Ah, sí, acá apareció un bicho En el interno Ah, por allí ¿Qué? Mira Acá aparece No me acuerdo como se llaman en el mundo Pero Ya dio la carga Ahí está, mira Oh, sí, acá se ve un pita Ah, sí, acá se ve un pita Ah, sí, acá se ve un pita Un chico de puta Yo gastando ganas Empuja man, empuja Equipo Tiro Y me cae Me acuerdo más o menos de la historia Muy por encima Acá pasa Valo Acá pasa una escena, algo Y empezamos Vuelvemos en el pasado ¿Tú? Escuche ¿Qué de puta? Uff ¿Qué no será? La vaca Tengo más de salud, muchachos La vaca se va a armar Cuidado Ya, ya Es difícil Abrir bien los ojos, muchachos Vamos a ver Oh, la biblioteca No quiero ir ahí Se muere ¿Dónde está? Ah, ahí hay un bucho No tengo bala Me quedé sin bala, coño No tengo otra arma No tengo nada Supongo que esto ya no hay que pasar Tepo Eso es bonito Bueno La vida nunca fue fácil en los túneles, pero era en nuestro hogar. Había algo de acogedor en la rutina, en ver los mismos rostros cada día. Pero dado que los ataques de los mutantes eran cada vez más frecuentes, el miedo enteraba en la estación. Yo acababa de cumplir 20 años, y mi corazón no sospechaba lo que ocurriría la mañana en que Hunter, un amigo de mi padre adoptivo, quemó a la barricada. No, 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 no. Artyom, veo que por fin te has despertado. Hunter viene hacia aquí. Debería traer noticias de las demás estaciones. Vamos. Uf, nada. No había nada, ¿no? Toco la guitarra. Creo que no había nada. Voy, man, voy. No te preocupes, amigo. Espera, ya lo sé, se lo oye. Ya veremos, ¿qué opina Hunter? Hunter muere, creo. No se lo recorda. Los spoilers. Oh, no. Sí, niño, calma. Está muerto. No se permiten visitas. Ryotar. Ah, eres tú. Adelante, Alex. Hola, Artyom. El toque. ¿Cómo están los heridos? No evoluciono. Todos han muerto esta mañana. Los oscuros no matan en el acto. Destrozan la mente de sus víctimas. Lo que tarde te voy a hacer es la muerte. No aparecen mucho en este juego, creo. 2003, creo que no. Last Lime. Last Lime. Tampoco, sinceramente. Pero tienen la importancia de esta vez. No, no alcanzo. No, no. No. ¿Qué demonios? ¿Quién podrá ser? Hunter. Es Hunter. Los mutantes no llaman primero. Abre la maldita puerta. Acá me dan mi pistolita. Bienvenido a la exposición, Hunter. Gracias. Ahora cierra la puerta. No ha pasado mucho tiempo, Hunter. Me alegro de verte, Alex. Hola, Artyom. Amigo, ¿cómo está la familia? ¿Muerte? ¿Tú estás en el mundo exterior? Como siempre. Sobre todo se habla de la exposición. Y de los túneles infestados de no muertos. Tú estás en el mundo exterior. No muerto. Artyom, conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York. Me acordé de tu muro. Oh. Toma. No son los mutantes de siempre. Se trata de otra cosa. Es libertad. Lo que no hay. No hay algo mucho peor. Oscuros. En fin, sean lo que sean, mi orden tiene un leva. Si es hostil, mátalo. Los oscuros se matan. Los oscuros en el respiradero principal. O en el campo para arriba. Aquí hay alidos. Aquí hay alidos. Para arriba, ¿no? Lleva tu grupo a los túneles. Avanche y debemos quedarnos y defender el salón. Rápido a tiempo. Hace con un arma. Y a mí me la apretó el listo. Es muy común. Un poco de munición. Nunca se adentran tanto en la estación. Es por el hospital. La sangre los atrae. Uy, oh no. Todos tenemos algo. A la versión. A la derecha. A la derecha. A la derecha, ¿no? No. No, sí. No me voy a gastar balas innecesarias. Así que, ¿a dónde está? Lo gasto. ¿Tú? La cabeza. ¿Tú? ¿Tú me atrayó? No me voy a gastar. ¿Tú? ¿Tú me atrayó? No me voy a gastar. ¿Me está presentando? Uy, hijo de puta Kulek, lo tienes al lado, lo he matado No me voy a matar No, casi me maten, hijo de culo Aquí no hay oscuros, solo la típica basura de Túnel Esto tiene escopeta y la gloria Los oscuros están ahí El miedo es su arma Es lo que hizo que los nosalis salieran espantados como ratas Los oscuros no son simples mutantes Son Homo nobus El siguiente es labor evolutivo ¿Has oído hablar de la supervivencia del más apto? Pues sabes, me hemos perdido Vamos a ganar, padre ¿Qué te ha pasado? ¿Vosotros id como corderitos al matadero si queréis? Yo me defenderé con uñas y dientes Y me llevaré al infierno A un buen puñado de tus homones Vista que es muy chiquita, ¿no? No te hagas el tipo duro Fíjate bien, Hunter Diez soltados curtidos en combate Destrozados y enloquecidos Es su gol para pintar Me ha puesto en guardia exterior ¡Pum! Se mueren ¿Muere Alex? No, creo que muere No sé si muere alguien acá Ah, no, no, no Acá voy... Como un... ¿Por la vida del tren puede ser? Lo que me ha pasado y lo que hay en los túneles del norte. Enseñale esto a Miller para que sepa que te envié yo. Tienes toda mi confianza, Artyom. No me decepciones. No te preocupes. No puedes dejar eso también, sin querer. Hunter... Fui tu carrera mía. No sería fácil encontrar una excursa para salir a la estación e ir a esta provincia. Pero había dado mi palabra. Supe que el día siguiente la maravala partiría hacia arriba. Y que necesitaban guardias. Me apunté en la excursión. ¿Cómo? ¡Por fin! Tómate tu tiempo como siempre. Venga, coge tu equipo y ve al andén. Nos están esperando. Te veré allí. ¡Eh, Artyom! No te olvides de nada. Que no seмотрera, ya está. Ya está. ¿Puedo llevar las fotos? ¿Puedo llevar las descabesas? ¡Potir man, amor, que ahi! ¡M1000 1000 Slies! ¡Millario! Llévatela Llévatela Vamos a hacer unos libros topo a topo ¿Cuántas? Ahí te las putitas No, quita los libros ¿No leí los libros por paja? Lo siento Artyom Esta zona de la estación está cerrada temporalmente Son dos a castes de disco Se lo cambia un comando por algo de munición Seguro que no te arrepientes del trato Oh Hola Pero No 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 Acá alguien me pedía dinero, creo que no me da ni un logro así, en la concha del logro. Uff, no creo que tenga dinero para comprar. Quiero hacer las municiones, ¿no? No, 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 no. ¿Qué? Tengo que sacarme esto, por concha del logro. Ah, ahí voy a comentar. Había que mantenerla. Dispara ráfagas cortas, Artión. Llévate también un poco de munición. Ten un cargador universal para cuando se agote la batería y una máscara de gas. Póntela en las zonas radiactivas o, Dios no lo quiera, si subes a la superficie. Notijines del ejército, por si acaso. Listo amigo, ya estás equipado. Si quieres, prueba tu arma en mi campo de tiro. Y procura no arriesgarte a lo tonto, ¿de acuerdo? No, 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 no. ¿Crees que algún día podremos regresar a la superficie? Nunca he visto a Moscú, solo en fotos antiguas. ¿Cuánto tiempo pasa? No me acuerdo. Hola, ¿cómo te va, tío? Y nos sumamos, no sé. ¿Tú? ¿Listo para salir? Sí. Quizá hayas oído que nuestra estación pretende aliarse con Riga. Vamos a mandarles un par de vagones con ayuda humanitaria, armas y equipo diverso. Tú cuidarás de este cargamento. Será un viaje corto. No debería haber muchos contratiempos. Artyom, una cosa antes de salir. Sé que admiras a Hunter. Pero la vida de los comandos es... diferente. Son temerarios, incluso violentos por naturaleza. No ganarás nada haciéndote el R. Así que procura no buscarte problemas. Lleva la caravana a su destino y vuelve a casa lo antes posible. Adiós, hijo. ¿Padre? No, nos veremos nunca más. No, nos veremos nunca más. Qué grueso. Qué grueso. Un saludo. ¿Estás listo para salir? No. Decía que ya debería salir de contraria la luz. Sí. ¿Estás listo? Pues vamos. Sí, bien. Me parece peor que ser el factor del que inventó la mía. Artyom, siéntate ahí. ¿Y tú, Eugene, aquí? ¿Alguien se ha olvidado algo? ¿Ya tienes tu equipo? Pues vamos. Eh, chicos, ¿váis arriba? Sí, precisamente. ¿Puedo unirme? Claro, pero tendrás que pagar. Deberás mover la palanca de vez en cuando. ¿Puedo hacerlo? Vamos. Pues vámonos. Transporte gratis. Muy bien, suerte para los que se quedan en casa y para nosotros. Que no nos pase nada. Bien, ¿estáis listos para cambiar de aires? ¡Yuhú, Artyom! ¡Por fin libres! Al menos mientras dure el viaje. Será divertido y peligroso. Mejor todavía, ¿verdad? Vas a morir, compañero. ¿Ya te lo digo yo? Estás muerto y no lo sabes. No me ha de ver. No me ha de ver. No te lo digo yo. No me ha de ver. Y no, yo no me ha de ver. No me ha de ver. Pero antes de que un día de bien. No me ha de ver. Dime, ¿de dónde eres? El de casa. Estoy haciendo la ruta. Comprando mercancías. Entonces, seguro que has viajado mucho. Sí, el mercado está junto a Riga, y eso ya es una gran estación. Antes viajaba a menudo a Polis, pero ahora se necesita mucha suerte para llegar allí. Eso, o sea, de Hansa. ¿Cómo me gustaría mandar ahí? Hansa está conectada con todo el metro y tiene muchas estaciones, pero no es hospitalaria con los forasteros. Y si no es por Hansa, tienes que vêrtelas con los rojos, los fascistas o los bandidos habituales. Y últimamente esta gente no descansa. Si no luchan contra los demás, se pelean entre ellos. En realidad, ni siquiera se ha ido a la pierna. ¿No ha apretado? ¿No quiere un cambio? ¿No puede ser? ¿Y tenemos que cambiar? Peter, ¿qué ocurre? Una caravana militar está atrapada cerca de Alexeyevskaya. Se ha derrumbado un túnel. Hay que tomar el túnel de emergencia que rodea Alexeyevskaya. ¡Uf! ¡Ah, mierda! Odio ese túnel. De acuerdo, Peter. Abre la barrera. No vamos a quedarnos aquí para siempre. Yo me quedaría. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno, es un túnel normal. Puede que no muy bien iluminado. Tuve que atravesarlo el mes pasado y... No sé, no me gusta. Eso es todo. ¡Uf! Pobre, te va a gustar al menos. Joder, pobre chico. Ya cambia. Que os vaya bien. Vamos en una baroneta y estaremos con nosotros. Seguro que no va a pasar los daños. ¿Tú dices? Y ya hasta me dice que se acarrellaron. Oh, me acuerdo que venían por detrás, por adelante. Ahora vencerá sujita. Eh, ya, ya viene. Si me ayudas a mover la palanca, llegaremos antes. Bien, Eugene, ayúdalo. Ahora tenemos que avanzar más rápido. Artyom, tú vigila la retaguardia. Bien, ayudaré. Así llegaremos arriba en un instante. Deberíamos salir de aquí cuanto antes. Me da miedo cuando están cerca. Y me dan lástima. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No oyes cómo lloran? ¿A quién te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es eso? ¿De qué demonios está hablando Boris? ¿Boris? 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 Oh, la luz. Oh, la luz. ¿Se me dio? ¿Qué le pasó? Artyom, ¿qué? ¿Qué? Artyom. ¿Qué bueno? Artyom. Por aquí. Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminar la cuerda. Oh, los oscuros. Bien, muy bien. Son muy poderosos. Ay, lo oí, hijo de puta. Me quiera. Me quiera. Un poco. ¿Qué demonios está pasando? ¡Mierda! ¡Despertad muchachos! ¡Despertad por el amor de Dios! ¡Rápido! ¡Boris! ¡Despierta! ¡Boris! ¡Mierda! ¡No! Aquí viene... Aquí viene... ¡Oh Dios! Se viene... ¡Tú disparas! ¡Yo moveré las palancas! ¡Venga! ¡Despierta! ¡Mierda! Se lo llevó... ¡Esperado! ¡Purea carga lentísimo! ¡Metengo balas! ¡Mierda, tengo balas! ¡Mierda, tengo balas! ¡Mierda, tengo balas! ¡Mierda, mira! ¡Mierda, mira! ¡Mierda, mira! 3, 2, 1 A ver si lo puedo matar No pasa nada No tengo visión, nada No tengo ningún cuchillo ¿Me mató o...? No, me mató supongo Por parte de... No, no, mira, me saludo a la animación Me saludo el video, wey Nadie en un verga ¿Qué supone que hable sin error? ¡Oh, mete, mete tu colega! ¡Cose, cose, cose! ¡Cose, cose, cose! ¡Está vivo! ¡Me lo he hecho rápido! ¡No uses el lanzaje más, por favor! ¡Dale a la una oportunidad! ¡Pasele! ¡Uf, y los otros murieron, eh! Uf, y los otros murieron, eh Pero... Necesito un traje Amigo, ¿no tenés Juárez? La estación de Riga solo era la primera parada de mi viaje Pero la caravana se quedaría aquí Por lo tanto, antes de separarnos Bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido El vodka no me acuerdo Que me daba continuar solo hasta morir Pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado Mi peculiar compañero No me acuerdo ¿Este? Bien, muchachos Brindemos por nuestro amigo Artyom Terror de los monstruos y demás adominaciones Por Artyom ¡Por ti! Acá me... Me secuestraban, puede ser Por favor Por ti, Artyom Nos habría despedazado como un repollo Mereces una medalla O al menos un poco de munición extra Aquí tenemos Por favor Por ti, Artyom ¡Pierda! Por ti, Artyom No, fondo, fondo Uf Artyom, ¿de verdad eres inmune a esa mierda? Veamos si el vodka de hongos puede con él Esto puede ocurrir Vale, habrá que comprobarlo Por nuestra suerte Y por Artyom Por ti Uf ¿Había algo en la bebida, puede ser? A ver ¿No? ¿Cuál era en el do? ¿Tú? Vale Dinero No Tengo que comprar munición, ¿por qué? No creo que... No creo que con lo que me quedó esto me quedó en el mercado Todo bonito ¿Todavía no me voy? ¿En terrenos mejoros, puede ser? Sí Mmm, como quieras ¡Esto compro! ¿Cuánto cuesta? Uf Uf, cuesta 10 Ah, claro, dice que explotó ¿Cómo compro un poquito más? Uy, a ver son caras ¿Y esto? Ah Ah Compró un cuchillo Ah, cuesta uno Trato hecho No, 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 no No voy a gastar munición acá con un pelotón Como es hace rato Vaya Vaya ¿De verdad llegaste aquí en una baroneta? Sí Sí Así es Loren ¿Cómo me gustaría montar ahí? ¿Me das una bala? ¿Tú eres un avión? ¿Tú eres un avión? Eh, hay un tipo en el callejón esperando, dime Si no, me ganas un bala Una bala, una bala Gracias, vamos Espérate, niño Estoy viendo acá Espérate, coleado Creo que estoy explorando Cállate Sí Compró una en unную mano ¿Qué pasa? Jajaja López ¿Me acaba de atravesar? ¿me acabas de atravesar? ¿Tú eres un oscuro, no? En el culo de tu vieja Uff Hijo de puta, mi lado Espera, niño Me ha educado Acércate, tú eres Arción, ¿verdad? Siéntate Bueno, yo me voy, adiós Acá donde me van a... me voy a la ver Todos me llaman, Bourbon Escucha, necesito ir a la estación seca por negocios Pero esta ratonera está cerrada Sin embargo, conozco un camino secundario Un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los túneles Así que llévame hasta la estación seca Y te daré mi acá cuando lleguemos ¿Hace? Bien Aquí tienes un adelanto Por si necesitas equiparte antes ¿Estás listo? No sé Quedarse en esta sentina es absurdo Ya no hay nada que pueda ver acá Ya he cumplido una misión Y está todavía Y como estoy en Aspartana, no sé cómo me va a ser de este modo Se supone que le da más munición ¿Cuál es el niño? Ahí va, yo creo que lo que hago ¿Qué le pasa al culo? Sí, no sé Se supone que uno fue esta parte, acá Quiero el interno. Y se fue. No tengo ni tan. Preferencias. Controles. Teclado. Armas. Nomás uno. Disparar. Apuntar. Secundario, cuerpo a cuerpo. Ah, me lo puedo usar, cuerpo a cuerpo. Uy. No, la ve, la ve. Usar interactuar. Su movimiento. Atrás de las aguas regresando. Inventario. No tengo. Llevo el cuerpo a cuerpo. ¡Pum! No sabía. Me lo podrían haber dicho cuando se estaban matando. Pero tengo esto, ¿no? No puedo ir con esto y... No puedo ir con esto y... Ah, no, toma. No, va. Si pongo la pija, ojo. No puedo ir con esto. Es solo un merodeador. Suelen atacar a los grupos, pero si viajas solo, vigila tu espalda. ¿Tiene muresión? Bien, 34 Muy bien Esos ruidos deben de provenir del suelo o quizá sea el viento He oído historias sobre conductos que cantan Dicen que si escuchas bien puedes oír las voces de los muertos ¡Qué tontería! Hay que ver Es por allá Vamos a ver acá Eso no se va bien Ok Hijo de puta Me cagué Mal Te da un susto este juego Te lo juego Te ponen una atención Vamos cuando están en el modo survival No sé ¿Tiene carga? ¿Tiene carga? ¿Tú? ¿Tú? ¿O está full? ¿Decaí? Esa no me la... había una trampa Había un bichito Y el otro Y el otro No lo había visto en el hueco A ver, mato al otro y... Repargo a este ¿Cuándo va por esa cola? Casi me caigo en el otro ¿Verdad? 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 Están todos muertos Sé quién lo ha hecho Los bandidos Y Hansa se jactaba al que había acabado con ellos ¡Ah! Abra bien los ojos No nos dejarán pasar sin más Un sistema de alarma Anticuado pero eficaz Si quieres llegar sin dar la nota Procura no golpear las latas Guay, entonces, oh, primero poco a ver que hay Nada, me gusta Mira donde pisas, un simple crujido revelaría tu presencia Una escopeta, pero cuál me estoy dejando Puedo dejar esta, que no tengo una mía Acabé, ¿no? Creo que la acabe La dispara súper lenta Este es más mío, ¿por qué me voy a romper ahí? Honor a mí que no se han hecho nada Ah, ahí se hagan Morre ahí, ¿por qué? Morre ahí, te creo Morre, hermano, venido ¡Vamos! 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 Bueno, munición ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Prefiero que se vea... ¡No! ¡La concha! ¡La adora! ¡Vale! ¡Hay algo acá! ¡Este! ¡Oh! ¡Los respiradores! ¡Esto! ¡Ay! ¡Una cura! ¡Ah! ¡Lo tengo lleno! ¡Me cae! ¡Y para eso sirve! ¡Yo lo voy a dejar de donde se guardó! ¡Por ustedes! ¡Esto va horrible! ¡Así que este es el plan! ¡Yo te juro a ti! ¡Y tú me proteges! ¡Aca! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aca! ¡Aca!